Bueno, me comentabas un dolor de cuello, ¿no?, que tienes. Sí. Muy bien, pues mira, vamos a hacer este masajito. Si ves que te duele, me lo heces. Tú, mientras tanto, ves moviendo el cuello, pero muy, muy suavemente. Mientras yo movilizo aquí la energía por todo el canal, pasa por el cuello. Bien, tú vas moviendo, muy suave, muy suave. Creo que el dedo está un poquito ahí que cruje. Así. El cuello también. El cuello también. Así, suavemente, suavemente. 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 Gracias por ver el video.